Bueno, y para finalizar con este programa, tenemos que pichar en esta presión de CTHO, que nos saldría el consumo anual. El consumo anual de nuestro edificio es de 129,57, con una calificación B, por lo que cumple. El consumo de nuestro edificio es este verde, que es el de 200, el consumo de energía primaria no enrolable del edificio de referencia es este, 419, y el porcentaje respecto al edificio de referencia, la diferencia entre 47,62, que tiene que haber un máximo de 65, por lo que cumple el más pequeño. Por lo que el edificio, por así decirlo, límite sería este, el código que impone el código técnico, por lo que sí cumple. De sobra, ya que es casi el doble. Y por último, si queremos la documentación administrativa, la podemos imprimir, y pinchamos en esta pestaña, se nos genera el informe, se nos genera un PDF, y tenemos un documento estilo este, que nos detallaría detenidamente todos los puntos de que hemos realizado, y nos explicaría todo, todo bastante bien, y lo tendríamos en un documento. Bueno, este sería el tutorial, y espero que te haya gustado, y espero que haya servido para clarificar cómo funciona este programa. Hasta luego.